Si dos quieren… Bueno, a ver, ha venido Tyler Wan, eso es cierto. Pero, a ver, si hay algún… Necro, voy a preguntar a ver si hay algún invitado. Vale. ¡Mueve hilos! Voy a ellos. A ver si hay alguien. Voy a ellos también. Y así aprovecho y voy a echar una miradita. Gente… Buena suerte. Estaba en los baños. Y yo creo… ¿Mucha gente? Igual traigo un regalito para toda la gente, ¿eh? Para la clase obrera. ¿Otro? ¡Uy, va! Sí, sí, queda lo último. Han hecho la Champions League para el final. Ya. Es verdad. Ahora viene lo gordo. Es verdad. Para el match point, lo he dicho yo antes. Es verdad. Bueno. Oye, es bonita la skin de LeBlanc. Yo, si me perdonan a Yoya, voy a aprovecharme, voy a quitar la camiseta. No por nada.